¡Venga, rápido! 1, 2 y 3 Y haremos grupos en función del número que seamos Bien, cada grupo será zorro, gallinas o serpientes Los zorros van a llevar el peto rojo Las gallinas, el peto amarillo, el verde Y las serpientes, el azul, ¿de acuerdo? Los zorros pillan solo a las gallinas Las gallinas solo a las serpientes Y las serpientes a los zorros Cada grupo de animales va a tener un refugio Zorro rojo, aquí a vuestra derecha Gallinas amarillo, al fondo Y serpientes los azules, ¿de acuerdo? Si un zorro, por ejemplo, pilla a una gallina Tiene que llevárselo a su base Y se queda en la cárcel Igual con las gallinas a las serpientes Y las serpientes a los zorros Para salvarse el que esté en la cárcel Tiene que ser socada por uno de su mismo equipo ¿De acuerdo? El objetivo meta del juego Para cada uno de los equipos Es conseguir pillar a todo el equipo Contra el que va, por ejemplo Los zorros pillan a las gallinas Antes de que las serpientes Los pillen a ellos Dime, Iván Si yo, por ejemplo, soy un zorro y pilla una gallina En ese momento no me puede pillar la serpiente No, en ese momento no te puede pillar Cuando tú ya has pillado a alguien O te estás llevando a alguien A tu refugio Nadie te puede pillar Si te piensas, te quedas tranquilito en el refugio ¿Cómo? Que te va al refugio de los otros Y te queda ahí No, te lleva Si tú eres una serpiente Y te pilla, por ejemplo Tienes una gallina a un momento Él te lleva a su refugio Tú solo puedes salir si uno tiene un poco de choca la mano ¿Vale? ¿Se pilla con las balones o tocando? No, esto es para después Vale A lo largo del juego Cada dos minutos Voy a ir introduciendo una variante Una variante que elimina a la anterior ¿De acuerdo? Jugamos normal Una variante Cuando diga la segunda Atendemos solo a la segunda variante Nos olvidamos de la primera ¿De acuerdo? Bien Voy a traer los grupos Cogemos los pretos y los repartimos ¿De acuerdo? Uno, dos y tres 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 Y uno ¡Para, para después! Uno gallina No, no Ahora es mi refugio. Vale, cada uno ha su refugio. ¿Vale? O sea, yo... En dos verdes. La serpiente en este juego tiene que ir restando. Cinco menos tres, dos, dos... ¡Venga, vamos, lo vemos! ¡Este está vivo! ¡Este está vivo! ¡Equipo loco! ¡Toma chica! 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 ¡Equipo loco! ¡Equipo loco! ¡Equipo loco! ¡Equipo loco! ¡Equipo loco! ¡Pilla la gallina! ¡Vañina, pilla la cerveza! ¡Equipo loco! ¡Equipo loco! ¡Equipo loco! ¡Vale! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atenas! ¡Los chacaron! ¿Tiene quien está a salvar? ¡Vamos! 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 ¡Cuidado la comunicación! ¡No te voy a mirar! ¡No te voy a mirar! ¡Venga, salvo! ¡Qué te voy a mirar! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Tienen que salvar! ¡Suscríbete! 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 ¡Tienen que salvada! ¡Tenemos salvar! ¡Cuidado, cuido! ¡Cuidado, cuido! ¡Vamos ganado! ¡Vamos ganado! ¡Vamos ganado! A ver, chicos, chicos, cada uno que vuelva a su base, cada uno que vuelva a su base, cada uno que vuelva a su base, volvemos corriendo, volvemos, 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 atendemos, vale, primera variante, de acuerdo, se mantienen las mismas reglas que hemos explicado hasta ahora, solo que en momentos determinados del juego diré cambio, cuando escuchemos cambio, se invierte la persecución, serpientes pillarán a gallinas, gallinas a zorros y zorros a serpientes, de acuerdo, si después del primer cambio, digo una segunda vez, cambio, se vuelve al orden inicial, ¿hay alguna duda? Dime, claro, si tú estás pillando a zorros, si digo cambio, pillas a gallinas, y si digo cambio otra vez, vuelves a pillar a zorros, ¿de acuerdo? Igual que antes, empezamos igual, vale, listos, va tu reales, listos, va, tiempo, vamos, ya, ¡No! ¡Ven, ya, grazas! ¡Ven, ya, ¡Cuidado! ¡Ven, ya, no, ya! ¡Buen, ya, via chope, wooo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven! ¡Ven, ya, vengo con su lado! ¡Gracias! ¡Gracias! Un bocadillo Un bocadillo Un bocadillo hay así que te van Los refugios no son casas ¿De acuerdo? Solo es la cárcel de aquella persona a la que tú vives Pero no es refugio Tú puedes estar dentro, pero si llega por ejemplo un zorro y una gallina esta de refugio Pero es que puedes pillar, yo no he dicho que es a casa ¿De acuerdo? Yo voy a estar bien Me hace un ratito ahí y si quieres se lo entro ¿Volvemos? ¿Volvemos? Volvemos, sí, volvemos ¿Ya? 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 ¿Listos? ¡Listos! ¡Empezamos! ¡Gol! 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 ¡Hey! 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 Mira la gallina, hemos ganado, chavales. ¡Adiós! ¡La grande allí se ha desgasteado! ¡Ya la hemos ganado! ¡Ya la hemos ganado! ¡Oye! ¡Oye! ¡Chicos! ¡Chicos! En esta variante ha acabado el equipo de dos todos porque ha pillado a todos. ¡De acuerdo! ¡Vamos a tener ahí la siguiente! ¡Acercaros un momento! ¡Vamos! 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 ¡Venga, va! ¡Vale! ¡No me sigo! ¡Que no cuesta nada! Y después es Pilla. Si alguien tiene sus seguidores y Pilla, por ejemplo, Si yo hago que él pase la línea, como que ha pillado a él, y él tiene que dejar escapar, si él te lleva a su lado, consigue definitivamente de pijales, de acuerdo, vamos, ahí nos vamos corriendo, Venga, empezamos ya. 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 ¿De acuerdo? Si gano, me escapo, si pierdo, me lleva... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Una partida, una vida. ¿Tenéis alguna duda? ¿Tenéis alguna duda? ¿Algo antes de empezar? ¿Cómo se jodan? ¿Cómo se jodan? Venga, vamos. ¿Ya? Ya. Ya. Venga, vamos, 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 vamos. Y va por el ordenador, lo he visto. ¡Dime,bag pirateos! QiJжjjjjjjjjjjjjjjjjfjjjjdjjjjjjjjjdjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj!!! ¡Suscríbete! 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 un equipo tiene a todos en la cárcel menos a los que están petrificados es como si yo hubiera perdido porque eso no se puede mover, ¿de acuerdo? ¿Tenéis alguna duda? ¿Ninguna? Vale, el siguiente juego vamos a utilizar las bolas, ¿de acuerdo? Entonces como deslizamos, paramos un momento y hacemos la última, ¿de acuerdo? Pues os lo explico ahora, igual tenemos muchas dudas y perdemos demasiado tiempo, ¿vale? Volvemos a los refugios y nos detramos, ¿no? A tus coletas y lo hacen a ver. ¡Juntos, tío! ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando aquí? ¿Escuchas? ¡Venga, vamos! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Venga! 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 Estas juntas a Marte, no, no te a los machos. ¡Eh! ¡Vas a jugar, Andy! ¡Tómate, Andy! ¡Eh, Marte, Marte! ¡Eh, Marte! ¡Eh, Marte! ¡Eh, Marte! ¡Eh! ¡Eh, Marte! ¡Eh, Marte! ¡Cómo que no se pasa con Rope! Yo ve a ellos, pero es que está chumbo. ¡Eh, Marte! ¡Eh! ¡Eh, Marte! ¡Oh, Pedro! ¡Eh! ¡ mármol, Mr. Ropey! ¡Eh, Mármol. ¡Marie, que root! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, hacemos la una. Esta va a ser la definitiva. Cuando marque el tiempo, contamos quién ha pillado a más y será el equipo que gane. Vamos a introducir la última variable y va a ser la única con la que juguemos ahora. Cada equipo va a tener una de las pelotas. Son pelotas salvavidas. Si, por ejemplo, yo estoy en el equipo de los tornos, Julia es compañera mía, y viene Raquel a pillarle, ella tiene las pelotas salvavidas, pero si me la pasa Raquel ya no puede pillarle. Quien tenga la pelota es inmune a ser pillado. ¿De acuerdo? ¿Con la pelota de la mano no puede pillar? No. Con la pelota de la mano no puede pillarle. Noel, vamos a empezar ya. Empezamos ya. ¡Venga! ¡Así! Un minuto, venga, que lo hagan rápido, venga. ¡Venga! ¡Venga! Yo lo hago así. Cuando acabe, Riqui... ¡Me capability por part Tim raro, Wiretrix Stream... ¡F� 다�usa de la pista! ¡esen pronto! ¡esen pronto! ¡esen pronto! ¡esen pronto! ¡esen completo! ¡esen pronto!! 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Uy! Traerse los codos por favor Traerse los codos